¿Qué tiene la vida? Que nos duele tanto cuando el ser amado Es un imposible que tendrán las noches Que en tu emilio sueño con tu amor lejano Si sé que es en vano, pobre mi cariño Pobre mi ilusión Si todo es inútil, sufro por quererte Adiós mi esperanza, adiós corazón Si no tengo suerte, muy triste me marco Que tendrán las noches Que en dormir yo sueño con tu amor lejano Si sé que es en vano, pobre mi cariño Pobre mi ilusión Si todo es inútil, sufro por quererte Adiós mi esperanza, adiós corazón Si no tengo suerte, muy triste me marco Si no tengo suerte, muy triste me marco Si no tengo suerte, muy triste me marco No tengo suerte, muy triste me marco Y no tengo suerte, mi becas Total amable ¡Gracias! 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 Cuando pienso que aún no lo estás y que no volvés para consolar a mi pobre alma que sufriendo está por tu desamor que supiste dar amor de mi vida tanto ya he sufrido ven por Dios te pido dame tu calor si volviera un día amor de mis sueños con toda mi alma yo te adoraré amor de mi vida tanto ya he sufrido tanto ya he sufrido ven por Dios te pido dame tu calor si volviera un día amor de mis sueños con toda mi alma con toda mi alma yo te adoraré me yo te adoraré y te adoraré te adoraré te adoraré y te adoraré te adoraré y te adoraré te adoraré y 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 te adoraré te adoraré y 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 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.